Hola chicos, una vez más sean bienvenidos. Aquí nos encontramos en la búsqueda de los tesoros. Así que vamos a avanzar por acá. Y pues miren, aquí en este lugar nada más tenemos dos contenedores. Pero el primero, pues ya ustedes lo habrán visto anteriormente. Y aquí solamente tenemos lo que son los cartones, las cajas, ¿verdad? Así que pues, ni qué buscar ahí. Aquí solamente es el cartón. Así que en el otro es donde encontramos cositas. Así que si son tan amables, pues me acompañan y nos vemos adentro. Hola chicos, pues miren, ya desde por aquí estamos viendo de que adentro hay bolsas, ¿verdad? Y aquí siempre hay cositas. Así que por eso voy a ir adentro. Y pues me acompañan desde aquí, ¿verdad? Yo pues vamos a ver qué nos encontramos. Deseenme suerte. Así que vamos, vamos. A ver, me están viendo por ahí, ahí a lo más la perfección. Así que, miren, ahora hay poquitas bolsas. Ahora hay poquitas bolsas. Así que vamos a empezar con la primera. Esta tiene una vacuna. Pero vamos a empezar con esta. Un sticker, ¿verdad? Igual, no lo necesitamos. Oh, miren. Miren, acabamos de encontrar el primer juguetito. Se me ha olvidado cómo se llama esto. Más que está todo maniado. Pero yo sé que muchos lo conocen, ¿verdad? Bueno. Lo es maneo después. Está bien maniado. Miren. Y yo, por eso, me vengo preparado. Así que, y una sola vez, para adentro de la bolsita. Pero, parece que no hay chicos. Parece que no hay nada más. así que parece que no va a ser fácil porque es bien poquita lo dejamos aquí vamos a abrir esta oh vean, miren un muñequito la vamos a abrir completa para ver que más se encontraba que será esto? miren que hay un cargador un cargador está afuera esto esto no sé que sea pero igual como un flotador otro cargador miren hoy lo dejaron fuera los cargadores este es de iphone vean los dos son de iphone aquí hay otras cosas miren cargador juguetito este es otro cargador también es de iphone hasta los dulces lo dejaron miren están empaquetados así que me lo llevo también está como un porta tarjeta aquí se mete la tarjeta aquí se mete la tarjeta así que me lo llevo no sé si me están viendo ya ves así es aquí aquí hay muchas poquitas patrón patrón tiene miren no sé que sea pero está sellado así que me lo llevo miren qué bonito también hay ropa y ahí si le encontramos se quita esto no sé qué sea no sé qué sea chicos pero está ya como rebalzado está destapado vamos a poner mi case este si está sellado me lo llevo miren hay unas cositas parece que hay algo también no sé si sea pero me lo llevo aquí también hay algo una pieza otro pegador aquí hay botesitos pero no están destapados ya uno se ha escapado miren emojis no estas son como tarjetas creo o cartas resistor aquí hay un libro no sé la verdad para que sea pero no creo necesitarlo aquí están unas piedritas acá miren ya hay muchas cositas aquí pero vamos a ir a ver ya no hemos escutado pero me estoy dando cuenta miren aquí hay muchas cosas pero como siempre se le metió el agua agua ahora voy a miren esta llena de agua esta llena llena de agua veré que cosas le puedo sacar verdad que esten mas secas miren una camisa esto esta mojado pero si no llega no hay nada aqui no se o si aqui esta verdad ah pues si aqui esta el case lo llevo miren esto no se que sea esta lleno la pelota lo pensaba sacar chicos pero esta bolsa esta rompiéndose ese me va a hacer un desorden afuera oh wow lastimo que este no estaba adentro este mira funcionado miren miren unos audífonos una lamparita y para los que piensan que esto no es real esto es real mi gente esto lo tiran las tiendas yo no lo sabía yo no lo sabía miren esta camisa con su etiqueta verdad este es un aso este es un aso este es un aso no se que sea pero miren me lo llevo esto también aqui hay algo no se que sea pero lo he hecho esta mojada espero que todavia funcione o esta como que la estaban usando o esta como que la estaban usando fíjense esta la estaban usando a ver si era que ya no les funciono esta no me la llevo esta mojada ahí es lampada y aqui si me ven que estoy tranquilo es porque aqui esta bien aqui no hay vigilancia pero miren por eso me tomo mi tiempo aqui miren unas bolsitas no se que sea esto miren miren aqui unos globos un globo tan rote un globo gigante aqui no hay nada aqui otra cosita miren los zapatitos aqui hay otra cosita frente a la caja me la llevo tambien esto esta sellado asi que hay algo adentro zapatitos las cositas las cositas unas de estas estan mojadas pero si las vamos a llevar aqui estan las cajas vacias nada mas miren miren aqui hay otra cosita miren ah son unos lentes creo para andar el agua aqui hay una maceta mas poquita mas poquita mas poquita no se que sea no se que sea es mas poquita un palillos miren miren estos me la quita Ya fuera no voy a chivar mejor. Así que Aquí solamente Nos queda Así que a ver Este es puro desperdicio Este es puro desperdicio Esta también Esta también Así que la voy a sacar La voy a sacar Y para más comodidad La vamos a achicar afuera Así les parece Así que Voy a sacar esta Y voy a sacar también Esta que ya tengo Para llevar Aquí está bien mojado Pero esta la sacamos Así que vamos para afuera Por aquí estoy Ya afuera Mi gente Así que Vamos a ver Que nos dejaron La otra bolsita Así Así que continuamos Chicos Miren Vamos a ver La bolsa que saqué A ver si encontramos Algo por acá Miren No sé si lo logran ver Por acá Está bonito ¿Verdad? Miren Esto Creo que es para ir a jugar A la playa ¿Verdad? Otro cargador Ay Se mojaron Vean Se mojaron Eran unos audífonos Igual Me los voy a llevar así Afuera ¿Verdad? A ver si me funciona Miren Me encantan Estas Estas botellas Otro Cosito Para jugar Miren Aquí está otro Este se empapó De agua Este está súper mojado Está súper mojado Pero aún así Así un poquito aparte Lo voy a poner en otra bolsa Pero me lo voy a llevar también Miren Este también se mojó Este es un chor Un chor ¿Verdad? Aunque miren Ya se estaban haciendo Ya estaban haciendo Igual lo vamos a poner aquí aparte Para llevarlo Miren Otros audífonos Otros audífonos Y estos sí están sequitos Así que se van mi gente Qué bendición de Dios ¿Verdad? Me encanta Cómo es el amor de Dios Disculpen por ese movimiento Sí Disculpen Fue que se me movió el teléfono Así que vamos a ver Si encontramos Algo otra cosita Más por acá Miren Otro juguetito Toda la caja se le mojó Pero Se la vamos a quitar Porque ya está mojada Que no la llevo así nomás Wow Miren Un hand sanitizer Hay otro Hand sanitizer Miren Aquí Esto se mojó Miren Pero Están las cositas adentro Parece que son Como para el teléfono Este Igual Me lo voy a llevar así Oh También se mojó Miren Miren Pero esto cuando lo tiraron No estaba mojado ¿Sabes? Miren Cómo está lleno de agua aquí Miren qué bonitos Unos audífonos Así me lo voy a llevar Aquí hay Algo más Playful monkey Están adentro las cositas Bueno Oh miren Otro Otro más Otro hand sanitizer Están llenos Ya se nos llenó la bolsa Bueno aquí Miren Es como Como qué será Lo llevamos Sí Otro más Otro hand sanitizer Me hago la pregunta ¿Por qué los tiraron? De ahí Esto es todo Esto es todo Ya no hay más Así que Aquí afuera Logramos ver todo mejor Así que Vamos a tirar la bolsa Atresamos adentro Así que Mi gente hermosa Pues Esto ha sido todo Por el Video de hoy ¿Verdad? Así que Si les ha gustado Pues aquí me están viendo Los zapatos ¿Verdad? Este Si les ha gustado Pues no olviden dejar su like ¿Verdad? Aquí estoy sosteniendo el teléfono No lo quiero mover mucho Porque no quiero este Que Ustedes Miren Pero aquí nos quedamos con las cositas Miren Ahí lo llevamos todo La verdad que fue Una bendición de Dios Toda esta bolsa salió llena Ya la pudieron ver ustedes ¿Verdad? Aquí va todo Todo Todito Ya ha hecho pesa bastante Así que Mi gente Pues muchas gracias Por haberme visto hasta acá Si les ha gustado No olviden dejar su like Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Y Pues mis 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 mejores deseos para ustedes Que Dios me los bendiga Así que será Hasta la próxima Mi gente Bendiciones Te invito a que 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 te